En esta ocasión el profesor no lo tiene todo controlado, no lo tiene todo planificado, no lo tiene todo estructurado. Muchachos, tuvieron éxito con el primer atraco, muy grande de todos los tiempos, y ahora en esta nueva parte, ¿cuál es el objetivo de unir a la banda más allá de Rescatar a Río? Bueno, yo creo que la banda lucha contra cosas mucho más grandes que eso. Yo creo que el Rescatar a Río es la justificación moral por la que el profesor decide volver a reunir a la banda, pero como dice él, es un pulso que estamos echando al sistema que es algo que va mucho más allá. Hemos conseguido escapar, pero ahora viene lo más difícil, mantenerse vivo. Nairobi, ¿ya perdiste entonces la esperanza de volver a tu hijo? Bueno, desde luego cuando empieza esta temporada, Nairobi no ha ido a por él, también está en búsqueda de captura, entonces es un poco difícil cuando eres una fugitiva de la justicia, ir a por tu hijo que te quitaron una vez los servicios sociales. Creo que ahí hay algo que era un poco complicado de creer que pudiese ir a poder. Entonces, bueno, creo que ahora está mirando Nairobi, está mirando al futuro. Helsinki es un personaje de gran corazón, pero no lo hemos visto todavía con la batuta para hacer cosas grandes. ¿Qué cambios va a haber en Helsinki esta temporada? Pues yo siempre lo digo, Helsinki es como un personaje de poca palabra y mucha acción, y en esta temporada te garantizo que hará cosas. Hay que rescatar a Río. Hay que convocar a la banda. ¿Qué tan larga vida auguran para la casa de papel? ¿Cuántas temporadas o cuántas partes les gustaría? De momento vamos a hacer la cuarta, y eso ya es desesabellas noticias. Así que, no es poco, ¿eh? No es poco. Habría que preguntarle en todo caso a Alex Pina, ¿no? ¿Qué es lo que tienen en su cabeza, que es el creador? ¿Y hasta dónde cree que toda esta sombra se puede alargar? Ya comenzaron a rodar cuarta parte, ¿cierto? ¿Qué nos pueden contar de eso? Nada, nada, nada. Hasta que no veáis la tercera, no podemos hablar nada. Básicamente, nada. La hemos empezado a rodar. Profesor, se sabe que para el primer atraco pasó la mitad de su vida planeándolo. Ahora va a tener días o meses para hacerlo. El atraco no arranca de cero. En el atraco hay un preplan que no está terminado, que falla, que hace aguas por muchos sitios, pero ya hay una base. Si no sería absolutamente imposible generar algo tan grande como lo que estamos generando en tan poquísimo tiempo. Pero sí que es verdad, efectivamente, que en esta ocasión el profesor no lo tiene todo controlado, no lo tiene todo planificado, no lo tiene todo estructurado. Pero creo que es uno de los aciertos de esta temporada, ¿no? Y a mí, si me permites, hablábamos el otro día con Álvaro Fernando. Para mí la mejor serie que se ha hecho nunca en el mundo es Breaking Bad. O sea, soy fan, me parece una obra de arte, una obra maestra. Ahí ya. Y le decía a Álvaro que, igual que Walter White, en algún momento en que te das cuenta de que el tipo descubre que le mola mucho eso. Ser un químico que hacía drogas, básicamente. Y se empieza a enamorar del poder hasta convertirse en lo que se convierte, ¿no? Yo creo que tanto en el profesor como en la banda, viniendo desde fuera, después de la primera y la segunda temporada, si hay un puntito en el que, primero el profesor y luego todos los demás, que parece que les cuesta volver, pero en el fondo echan de menos el rock and roll, ¿no? O sea, les mola el rock and roll porque son sensaciones muy potentes. Entonces, y eso creo que se ve en la tercera temporada, si lo sabes leer es, hostia, en el fondo sí, resistencia, sí vamos a salvar a Río, pero vamos a meternos en el tomate otra vez.